Baby, una canción Ayuda, toda la ilusión El cielo parado Cualcosos que están en la noche Baby, baby Yo quiero amar Que una emoción en la forma Mi faccio a stare male Una palabra, una papilla, una stagia Y yo no vado più la mente No vado più la mente Tutto sai La meta di penza Da più certo amore Da più stupida pazienza No, yo no vado più la mente 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 Mi fonde la vida Confonde la mente Mi carasci per te E tu, e, 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 e Tutto io ormai No, yo no vado più la mente 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 Pensar que me crees que me dices igual que se me daba Hoy yo no veo que una realidad En cuanto a mi herencia vida, la miya incoherencia Pensar que me crees que me dices igual que se me daba Gracias